Nací en la sexta sesión de Tacuarembó, el paraje Tranqueras, campo muy duro como este, pero menos pastura que este, este es como completo, tiene las dos cosas para defenderse, uno, mucha piedra, mucho pasto bueno. Mi nombre es Petronila Custodio Suárez, nací el 25 de febrero de 1936, me anotaron el 2 de marzo. Estamos en Colonia Bacaro, soy colonas hace 50 años. En el campo, no iba a baño a caballo con papá, juntar uveja, cuando era la época de bañar, en la esquila, juntar uveja para la esquila, y se esquilaba con la tijera esta, a mano, ¿no? Y siempre yo estaba en el galpón, muy compañera de papá, no sabía lo que era. Todos trabajábamos, mamá horquillaba. Salí de la estancia esa, con 15 años, vinimos a un campito ahí en Punta de Tambor, y a los 4 años, entonces no, viste que antes, bueno, si entras acá de novio, tenés que casarte, no tenías forma el novio de escapar, qué cosa tan rara, ¿no? Florentino Héctor Galeano Pularte, nacido en Coltina, y lo conocí porque estaba esperando trabajo ahí donde salimos nosotros, y no salía nunca, había un pleito con esa estancia, viste, y estaba, y estaba de nuevo, y que nos casamos, que nos casamos, cuánto, bueno, allá un día, ganaron el pleito, los patrones, y ahí, a los 4 años que estaba acá en, este, las Crucecitas se llama ahí, no sé por qué, ahí en Tambor, y ahí marché, para allá, para, cerca de Puebla Encina. Ahí estuvo, estuvo 21, porque se fue soltero, a trabajar, y tuvo 21 años, y dejamos para venir para acá, se casó, y ya pensando tener campo y trabajar él, y dale, y sabes cuál era el asunto, cómo fue, y salió el campo, como, los patrones, viste, tienen muchos amigos de allá de Montevideo, venían, lo primero que lo hacía, pedíles, cada reunión, en el instituto, iban, los amigos del patrón, iban allá a ver, allá, de allá aparecía una cartita, lo que había hablado, son los que, años esperando, esperando, le dijeron, que fuera a ver en Durano, en Durano, pero dijeron, no, no agarre eso, es horrible de, de ordenar el campo, después, el Masayer, también, todos los que conocieron le decían, no, 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 cuando dijeron acá, si, si, es agarre la, que alegría, y yo saltaba para arriba, digo, por fin, por fin, por fin, y ahí salía el nombre, por fin, solo no daba, entonces le puse la por fin. Mi nombre es María Ercilia y soy hija de Petronila, tengo hermano Florentino y Gladys, tengo el esposo, tres hijos, dos nietos. Nos adjudicaron la fracción el 13 de agosto de 1973 y nos vinimos a vivir el 28 de febrero de 1974. Salimos el 27 de la estancia donde estábamos, este, en ese tiempo, este, el camión se quedó ahí a la entrada, esperando a ver para, al otro día entrar. Yo, no estuve mucho acá porque, en vacaciones venía, pues yo estaba en un internado en un colegio, en Tacuarembó, la que compartió fue Gladys, la mayor, que tenía 18, y Florentino, que vino con dos años. O sea, ellos fue todos los que vivieron todo el primer tiempo. Florentino Héctor Galeano Custodio, llevo el nombre completo de mi padre, y yo cuando vine era muy chiquito, tenía tres años, y la escuela arranqué, o sea, mi madre me enseñó en los primeros años. Cuando ingresé a la escuela, que fue en la ruta 26, ahí paraba en una casa de una señora, por ahí que parábamos como 6, 7 niños de varios lados, ahí tomábamos Mocopay, y nos bajábamos a la escuela de Gualeguay, en el kilómetro 92. Cuarto año, entre vecinos, se pagó una maestra particular, donde yo tenía que pasar el monte, que llegó el chico, para ir a clases con una maestra particular, donde venían niños de varias estancias y establecimientos acá. Y teníamos que cruzar el monte, todo, con 7 años ahí, y cuando llovía mucho, si crecí en el Keuay, a veces me quedaba allá por una semana, y a veces no podía ir a la escuela por una semana. Y quinto año, en el Liceo 1 de Paisandú. Ya ahí ya no, o sea, no quedaba con tanta materia ni nada, pero no era lo mío. Y le dije a mi madre, digo, no gastes, digo, estás gastando al santo botón, digo, yo me voy para afuera. Y ahí en el 84, 85, me vine para acá, que desde ese momento es que vivo acá. Nos vinimos para acá con Florentino, a cumplir tres años, chiquito. Él es el que es de acá, de Guaraperú, no se acuerda de dónde era, a dónde él nació en Tacuarembó. La del medio nació en el hotel de Villancina. Y la mayor nació en el puesto de Estancia, donde yo primero fui para ahí. No había nada, el árbol más grande que hay así, acá, así. Y llegamos en verano, porque viste, cuando firmó el contrato, ahí era cierto, ahí nos habían dado la tierra. Entonces él se quedó seis meses, creo, para dejarle capatar al patrón. Porque nosotros íbamos voluntarios, él nos dio vaca a pastoreo, nos dio vaca a capitalizar. Yo los dejo ahí, porque sé que ustedes van a salir adelante. Estaban estas dos piecitas acá. Antes de Mari irse, Mari y Robert, yo le dije, Mari, venga, porque yo no puedo más por nadie a dormir en esas dos piecitas. Porque era chapa, toda la vuelta, todo chapa. Y entonces, tanto tiempo, porque tenía el frigorífico, esto a pastoreo, lleno de espinas, esa espina de carnero, sepa de caballo. El campo es horrible, sucio y garrapata. Esto es horrible, costó terminar la garrapata. Cuando recién vinimos te cuento, qué grande que era, era horrible. Y después, pasando unos años, me fueron pasando a mí, era chiquito, ¿viste? Decía un señor mío, la del media, la señora del media, no, tiene que arrendar. No, no, yo no, yo voy a trabajar esto, pero qué voy a arrendar. Sabés que es tanto sacrificio para mi mujer. Acá donde estamos parados, que había una cocinita. Y esto es de acá al lado, el primer árbol que se plantó. Con las piernas, he hecho fuego, he calentado, ese. Viste que esta foto es acá, de ahí, acá, cuando todo era de chapa, ahora es de material. Es la misma foto. Ellos estaban parados ahí. Todavía la veredita es la que existe nomás. Donde están sentados acá y ahí. Esta foto es el 75, lo menos. Acá estoy yo chiquito. Esta es Petronila, mi padre, los dos muchachos que estaban empleados. Y él creo que tenía una oveja pastorea acá. Esta parte acá, viste, que es el mismo techo, es ese. Era chiquita esa cocina, ¿no? Llegamos acá y era linda la casa porque era una novedad. Nosotros estábamos en una estancia que era grande. Muchos balpones, mucha, mucha... Y vinimos acá y nos teníamos que acomodar en dos piecitas, más la cocina y el baño. Eso es lo que teníamos. En el árbol había un tala, nada más. Que en esos tiempos de verano, el calor que hacía, a veces agarrábamos... Teníamos una Chevrolet 51 y en esa nos íbamos al monte a almorzar allá, a pasar un rato allá como para refrescarnos porque no teníamos otra manera de... Se ponía muy bravo el verano. En la estancia se trabajaba con el córredel. Bueno, siempre sé que... Papá trabajaba con el merino, esos pura guampa, viste. Propio de él en ese campito. Pero llegué a la estancia y era córredel. ¿Cómo me costó dejar el córredel? Todavía fuimos con Marcelo en la estancia y el señor, el dueño, dice... No, no, no haga caso a su hijo. No largue las córredel. Pues mire que es un bicho grande. Y el niño también decía que yo no precisaba nada fina. Yo precisaba kilos en aquella época. Bueno, en la oveja era córred. Y empezamos a cruzar. El primer cruzamiento fue con merino burula. Era un merino que tenía un vecino acá, Milo. Que es un merino muy fino. Muy mellicero. Y ahí fue el arranque de empezar a afinar. Y luego conocimos la raza duni. Merino duni. Que es mucha carne. Y una finura, no digamos fina como el merino. Pero es una finura bastante... Según los carneros que vos compré, lo va afinando mucho. Muy, muy aproximado al merino. El merino duni. Hace bastante tiempo. Cuestan salir ellos, ¿no? ¿Cómo? Cuestan. Siempre te nacen corderos. Pero ahora todo lo que sale... Estamos señalando. Ya estamos sacando los corderos. Nos dejamos coludos, viste. Si son machos, los castramos, señalamos coludos. Para distinguirlos. Para venderlos después. Y ahora estamos en salto para un muchacho ahí que vende para Italia y esas cosas. Y empezamos a hacer la certificación de lanas, de bienestar animal y lana. Y hoy tenemos un mercado para la lana. O sea, no es que, digamos, la tenemos en el galpón y no la podamos vender. Sino que estamos esperando ahí un precio base. Pero tenemos la seguridad de venderla. Que muchos productores no tienen. Tenés que seguir muchos pasos para tener la certificación. Pero digo, eso te reditúa mucho. Cuando vinimos para acá yo tenía 11 años. Y cuando papá falleció yo tenía 15. Entonces, bueno, yo seguí en Taguarembó. Es la peor muerte de un familiar, de uno así. Porque cuando está enfermo, viste que todos van a cuidar a su querida persona, ¿no? Pero viste, habíamos todos sentados ahí afuera. Yo tejiendo, siempre estaba tejiendo, ¿no? Y él tomando mate y siempre en el campo. Dijimos, porque él decía, 5 años y si nos salimos adelante, entrego. Y si la lana no da para pagar la renta, tengo que entregar. Porque lo que más daba en aquel momento era la lana. Él se fue a jugar el truco con lo de Vítor Álvarez. Y empezó a llover el viernes santo, el viernes santo, el 24 de marzo del 78. Y le pedían que no se largara. Porque, viste, yo antes no creía un gentil, pero yo creo en el destino. Porque el que podía salvarse de la forma que le decía, iban las dos chiquilinas, dice mamá que no te tire, que te vaya por los pedesutis. Cuando me decían, tiene que hacer su vida. No, si hago mil, mil metros de profundidad, no encuentro como mi marido. Éramos ricos, por eso fue más grave. No es como nuestros matrimonios, que se casan, que se casen, nos adoran. No, no, mire, venía tan feliz del campo, venía de vuelta de las recorridas, venía el tranco de la mano y siempre proyectando, siempre proyectando. No te digo que Peresutti, Peresutti es que era colono acá, no? Peresutti, no me acuerdo el nombre de él. Que vino desprezamente a decirme que yo no iba a poder estar acá. Que no podía estar, que me fuera para Tacuarembó con mis hijos para el estudio. Y yo me fui a la, ahí a preguntarle lo que me habían dicho. Porque yo estaba que no sabía que hacer, no sabía como moverme. A mi patrón le dije, patrón digo yo, que le parece, porque como nací en el campo no era tan dormido en el campo, toda la vida, no? Le digo, yo voy a comprar este ternero, digo, a engordarlo y vender novillos. No, 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 usted no puede, usted no es de andar en la calle. Dice, usted tiene que ser productora. Ya, vamos. En el vacuno se criaba ciclo completo y a partir de muchos años, de unos 15, 20 años atrás, es un ciclo medio. No es un ciclo completo porque el novillo no se recría, sino que se vende a 15 meses. Desde que introducimos una nueva, no es raza, porque es un compuesto, tropical montana. Que lo incluimos en el año 2002, porque tenía muchas muertes en la vaquillona Jereford, por atraques. Entonces ahí, investigando qué animal podría ser que no tuviéramos esas pérdidas en vaquillona, del 10-15% de vaquillona, pérdidas por atraques. Y fue ahí que conocí el montana y compramos un toro para probar, simplemente para probar. El tema principal era el atraque. El primer toro que compramos le erré en el porcentaje de sangre, porque es por porcentaje de sangre el montana, tiene sangre de varias razas. Y cuando nacieron, pusimos las vaquillonas, cuando nacieron, nacieron todos boberos. Ahí fue un problema bastante con mi madre, porque le sacaba el Jereford para ponerle bichos boberos. Entonces, pero está, no hubo ni un atraque. El esposo de mi hermana, de María, vino a cuidar las vaquillonas. Y toda vaquillona que se atracara, el ternero se lo regalaba. Resulta que estuvo un mes y no se llevó ni un ternero, porque no se atracó ninguna. Ahí fue el arranque. Cuando vamos a vender, que vendemos, empezamos a vender a los 15 meses, hasta el día de hoy vendemos a los 15 meses, 14, 15 meses los terneros. Se pesaron aparte, los animales, así los miraba, y eran del mismo tamaño, todo. Resulta que en la balanza tenían de 30 a 50 kilos más los montanas. Segunda ventaja. Y ahí seguimos con el montana, porque después subieron los porcentajes de preñez del 60 y algo, 70, al 80, al 90%. Que se mantuvieron más o menos unos 15 años en ese porcentaje, que estos últimos dos años bajó bastante por el tema seca y eso. También en los últimos años he incluido toros que tienen más raza para la seca, raza africana y raza ceguina, para poder sobrellevar más la seca. Ahora son otros tiempos. Ahora con... Ah, en el 2013 se puso la energía eléctrica. Entonces ahí ya fue un cambio. Ahí ya hubo lavarropa, hubo heladera eléctrica, microondas, licuadora, batidora, todo. Cuando vino la luz le pedí a Dios, déjame cinco años disfrutar de la televisión de la luz. Viste que siempre en campaña. Bueno, gracias, pero ya pasó. Ahora le pedí cinco años más. Cuando yo paso la portera allí de la cañada, mira que yo pasé. Ahí se va así a encontrar los frentinos. Porque ellos van fatiando, ¿no? El tamaño que tiene. Y hay latas clavadas en la madera de los grises, de los nietos que jugaron ahí arriba. Parte de la casa se hizo con... con plata de los cachorros. Bueno, hacíamos la plata otra vez. Nueve meses pasé esas tres piezas el 70. Y ahora, de espera que me den el despido. ¿Qué primero vamos a hacer? Firmar a Florentino. Que firme. Y yo no, yo está segura ya. Vamos a asegurarlos a ellos. Nada, ¿te ves? No sé si queda bien o no. Dejamos último a Gladys. El primer formulario que vamos a firmar es que nosotros recibimos la tierra de parte tuya. Sí. Ahí dice, firma del colono que entrega, dice. Ay, colono bondado que entrega. El grupo Ola Por Fin, integrado por Gladys Galeano Custodio, María Galeano Custodio, Florentino Galeano Custodio, toma posición en este acto de la fracción y de las mejoras incorporadas que se detallan en el inventario que se junta. Y que después nos vamos. Hay productores que me han dicho que es bravo estar en el instituto Pero yo pienso que estar en el instituto, si no producís en un campo en el instituto No te dan las cuentas, creo que no deberías existir como productor Hoy en día las rentas son el doble, las rentas particulares son el doble de lo que es el instituto Vos cumpliendo como productor con el instituto parece que fuera nuestro el campo El instituto no te va a venir a molestar si vos cumplís, ese es el tema Ya sabés cuándo tenés que pagar la renta, o sea, el programa lo tiene que hacer uno para poder cumplir No vas a esperar el último momento para llegar a conseguir el importe para pagar la renta Si vos ya sabés cuánto tenés que pagar el programa, lo tiene que hacer uno en el campo Para mí, capaz para la hermana, no sé, pero para mí este campo es como si hubiera nuestro Venimos trabajando, muchos dicen que hacen miletaria y trabajan solos Digo, es normal, yo lo veo normal Para muchos no Acá somos casero, peón, alambrador, somos todos Y está, lo venimos trabajando solos Hoy el peón se me ha achicado un poco, pero hasta la semana pasada señalamos solos Ya hemos estado hablando con la que está Montevideo, que es prevencionista De ella ya coordinar con Florentino para cuando haya que hacer un trabajo, que ella pueda venir a ayudar Y yo, venir más seguido a darle más mano a Florentino, aunque la vamos a tener a mamá de atrás Guiándolos no, porque 50 años no es fácil desprenderse del mandato Se dan cuenta, si viví de para ellas, a mis tres hijos No quise nada, que podía vender unas vacas Les di todo, las mejoras, son muchas mejoras que hice Está todo esto, nada, entregué, viste Todo para ellas, que sigan trabajando Espero que sigan trabajando Y que pase para los nietos ¿Quién sabe un pedacito de la canción del Tala? Mi padre está viejo Anda, cachadito, no más Mi padre está bien Mi padre está 저jes el placer Mi padre está bien ¿Quién sabe un pedacito de la canción del Tala? Todo para ellas Si debes D jack Están bien Lo